¡Gracias! El ganador del gran tocado es... ...el ganador del gran tocado es... ...la otra carta de Macan para IKEA. Mónica Moro, directora creativa de Macan España. Elena Rodríguez, directora de Contas de Macan. Rafael Jiménez, external communication manager de IKEA. Y Catarina Bastos, communication specialist de IKEA. Un buen abrazo. Muchas gracias en nombre de IKEA y por supuesto en nombre de Macan. La verdad es que este es un premio que nos hace especial ilusión, pero es una campaña a la que le tenemos especial cariño. Yo creo que todavía nos emocionamos cada vez que la vemos, y eso que la hemos visto ya muchas veces, me gusta mucho. Quería agradecer, aprovechar, agradecer a Macan por el día a día que nos dan, por ayudarnos a comunicar como lo hacen, por ayudarnos a disfrutar con este trabajo y a divertirnos con esta profesión. Gracias, la verdad. Para nosotros en IKEA, o en las grandes marcas, yo diría que tenemos, desde el momento que tenemos la posibilidad de influir en las personas, creo que a la vez tenemos una gran responsabilidad. aquí, en esta campaña o con este experimento, si hemos conseguido abrir la mente de las personas a hacer una realidad de la que probablemente seamos conscientes, pero oyéndolo de la boca de nuestros pocos hijos, nos hace verlo mucho más real de lo que es. Si hemos conseguido solo eso, nosotros estamos más que orgullosos. Así que gracias a todos y... Bueno, yo le quiero devolver las gracias a IKEA, a nada solo eso. La verdad que hay que decir que el resultado de los buenos trabajos os aseguro que no es de las agencias. Esto es un mitad y mitad. Esto va medias, como en todo, va escote. Entonces, la verdad que da gusto trabajar con marcas como... y con personas, ¿no? Porque yo creo que lo hacen la gente, gente como Rafa, Cata y todo el equipo. Y eso, ¿no? Yo creo que ojalá nuestra relación duremos muchos años, ¿no? Pero es eso, ¿eh? El resultado de todo lo que veis es absolutamente a medias. Así que, nada... Enhorabuena por la gana. Te has tirado de rumores... A ver, a ver, a ver qué pasa. Muchas gracias.